Vamos a hablar un poquito de Vuelta a España, ¿no? Ya he dicho antes que tengo varios temas en este directo. Uno, la confirmación de Bud Van Aert de que va a estar la Vuelta a España 2024, que arranca el 17 de agosto en Portugal y que va a ir hasta el final de la primera semana de septiembre. Tres semanitas ricas de ciclismo que vamos a tener en España. Dos, el caso Juan Ayuso White in Emirates, que luego hablamos de él. Tres, mercado de fichaje, ¿vale? Mercado de fichaje que, estaríamos acostumbrados ahora de decir, se abrió el día 1, realmente se liberalizó ya por parte de la UCI, pero los equipos este año, como si hubieran firmado un acuerdo entre ellos, no han oficializado nada hasta el 1 de agosto. Es cuando ha empezado ya el chorreo, la lluvia de confirmaciones de fichajes, que luego vamos a echar un repasito a lo que se ha ido confirmando desde el pasado 1 de agosto. Primer tema, el tema Banaer. Bud Banaer confirmó este fin de semana, el domingo, su presencia en la Vuelta a España 2024. Es verdad que para vosotros, o para muchos de vosotros, diréis, no es noticia. Bud Banaer ya había dicho a inicio de año, cuando ordenó su calendario 2024, que quería estar en agosto en la Vuelta a España. Sí, pero también es cierto que con su caída en A Través de Flandes, que sufrió en la primavera, ese calendario quedó totalmente vacío a la espera de una recuperación. No fue al Giro de Italia a causa de esa lesión, sí fue al Tour de Francia, que no estaba en su programa, y por lo tanto, después de los Juegos Olímpicos, que era su siguiente objetivo, ya sabéis, medalla en crono y en ruta, estuvo haciendo un buen papel para la selección belga, que al final se llevó el oro con Renko Evenepul, quedaba un poco vacío cuál iba a ser el calendario que Bud Banaer iba a tener de aquí a final de temporada. Un ciclista que ya sabéis que suele arrancar la temporada, suele arrancar, no, arranca la temporada muy pronto, porque hace ciclocross, porque luego tiene clásicas de primavera, y porque luego se suele centrar en una gran vuelta. O sea, habitualmente en las últimas temporadas, Tour de Francia, este año iba a ser Giro de Italia y Vuelta a España. Pues al final va a ser Tour de Francia y Vuelta a España. El otro día, después de participar en los Juegos Olímpicos, confirmó en una entrevista que va a estar el 17 de agosto en la salida de la Vuelta a España. Y que a esa Vuelta a España no va a ir un poco a verlas venir como parece que fue el Tour de Francia, sino que su intención es luchar por etapas y no solo luchar por una victoria, sino luchar por distintas etapas. Por lo tanto, la primera pregunta es ¿Bud Banaer va a luchar por los sprints en la Vuelta a España 2024? Pues en teoría, podríamos decir que sí. Podríamos decir que sí. En teoría, el sprinter del equipo Visma ya ha estado en una gran vuelta este año. Por lo tanto, quedaría vacío ese perfil. Se podría adaptar perfectamente a Bud Banaer, que lo hemos visto en muchas carreras, luchar junto a sprinters de primer nivel para tratar de llevarse victoria. Y parece dudoso que pueda estar luchando por una clasificación general que recuerdo que sí que se habló a inicio de temporada que se estaba preparando para ello en el Giro de Italia. O para el Giro de Italia. Pero con toda la lesión que sufrió, aquello quedó en el limbo y veremos qué puede pasar más adelante. Lo dicho, Bud Banaer va a estar en la línea de salida el 17 de agosto de la Vuelta a España. Además, se centrará posteriormente y será el resto de calendario en los campeonatos del mundo. Que ya sabéis que serán en Zurich y que va a tener doble interés para el bueno de Bud Banaer. La prueba en ruta y la prueba en cron. ¿Vale? Por lo tanto, dos citas importantes después de la Vuelta a España. Lógicamente, queda claro que la estrategia que usó el bueno de Mathieu Van Der Poel el año pasado para triunfar en los mundiales que se celebraron entre Tour de Francia y Vuelta a España, que se movieron de calendario para hacer esos super mundiales, le salió bien y han tomado nota mucho. Dudo, dudo que Bud Banaer fuese a venir a la Vuelta a España o viniese a la Vuelta a España si no tuviera entre ceja y ceja el mayor arco iris en Zurich. Es un mundial distinto, no es un mundial habitual, es un mundial que parece que se adapta más a clasicómanos de larga tirada y de dureza y gente de grandes vueltas tipo Tadej Pogacar y por lo tanto creo que los Mathieu Van Der Poel, Tadej Pogacar, Bud Banaer, Matt Pedersen y gente de este tipo serán los que casi seguro estén luchando por ese mayor arco iris a final de septiembre, ¿vale? A final de septiembre en Zurich, en Suiza. Así que lo positivo es que va a estar en la Vuelta a España, imagino que irá de menos a más en esa Vuelta a España y que buscando un pico de forma importante después para los mundiales de Zurich. A disfrutarlo, hay que disfrutar a Bud Banaer que se ha dejado ver muy poco por España, corriendo por España y por lo tanto habrá que disfrutarlo y habrá que verlo en acción en la Vuelta a España. Hola Javi, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Bueno, charlando aquí un poquito. Hemos reaccionado ahí a los últimos kilómetros de Burgos, hemos repasado Starly de Burgos y ahora hablando un poco de la confirmación de Bud Banaer para Vuelta a España, que es el primero de los nombres importantes que se confirma para Vuelta a España quitando los Sepkus, los Kianwite Brox, etcétera, etcétera. Pero bueno, Bud Banaer, nombre importante para la Vuelta a España 2024. Y ahora hablaremos de otro temita también relacionado con Vuelta a España que está un poco ahí que no queda nada, 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 nada claro, la verdad. Pero bueno, ahora hablamos de ello. ¿Qué esperáis de Bud Banaer en la Vuelta a España? Lo que ha dicho en la entrevista prácticamente era... Hola Zubimar, ¿qué tal? Qué alegría verte por ahí. En la entrevista le preguntaban por ahora qué, después de la Olimpiada, ¿no? Y decía el bueno de Bud Banaer, ¿vacaciones? No. Empezaré la Vuelta dentro de dos semanas, confirmando de esta manera su presencia en la ronda española, ¿vale? Paris by Night era el programa donde lo confirmó. Tras la Vuelta a España, Banaer competirá en varios mundiales en varias carreras más, el Mundial de Crono y el Mundial de Ruta. El Mundial de Crono es el 22 de septiembre, el Mundial de Ruta el 29 de septiembre. Y además el Mundial de Gravel que se celebrará el 6 de octubre en Lobaina, ¿vale? en Lobaina. Equipo que podría llevar a Bismarck y Sabay que a esta Vuelta a España. Bud Banaer, Robert Gessing que además se retirará al finalizar la Vuelta a España, ¿vale? Robert Gessing que está en Burgos. Sepp Kust y Kian Wittebrooks, ¿vale? Serían 4 de los 8 que seguro van a estar en ese equipo del Bismarck y Sabay en la Vuelta a España. Ahora mismo en Burgos tienen otros ciclistas que yo creo que también van a estar en Vuelta a España como Eduardo Affini o como Ventule, ¿vale? Esos dos estarían por lo tanto serían ya 6 de 8. Habría que sumar otros dos. Uno de ellos quizá puede ser el joven Stout Mitted que también está en Burgos y que es un ciclista que le va a dar espacio. Bismarck y Sabay en su equipo World Tour yo creo que de aquí a nada porque este año ha corrido ya bastante en su primera temporada y quizá tenga su primera su primera gran vuelta en esta edición 2024 de la Vuelta a España. Pero no está confirmado. Luego habrá que ver quién termina de componer el equipo. Pero Sepp Kust Robert Gessing Kian Wittebrooks Van Aer y ¿quién más hemos dicho? Ben Tullet parecen fijos en ese equipo del Bismarck para la Vuelta a España. Preparación para el Mundial más que nada. Sí, lo he estado comentando Javi, lo he estado comentando seguramente. Lo de Van Der Poel el año pasado salió tan tan bien tan tan bien que seguramente hayan tomado buena nota el resto de ciclistas de ese tipo. Van Aer etcétera, etcétera de cara mundial. Tres etapas dice Alberto que se puede llevar. Pero Alberto tú lo ves en plan sprinter, ¿no? A luchar por etapas al sprint, ¿no? Y además en la Vuelta pues ya sabéis que incluso Bud Van Aer se te podía meter en una llegada de desrepecho también perfectamente, ¿no? Y ser favorito. Y ser perfectamente favorito, ¿no? Ángel dice Crashbeat, Bambarle, bueno, Bambarle ha estado a buen nivel en los Juegos Olímpicos, ¿no? Crashbeat, no sé cómo estará de la recuperación y no lo sé. Mira, preguntaba Javi por ahí no tengo ni idea, no he leído nada de Steven Crashbeat, pero el tema, el caso Bambarle ha estado en los Juegos Olímpicos. De hecho, trabajó y bastante bien en el grupo trasero antes de que Mati Van Der Poel saltara, no sé si acordáis, la primera vez en Montmartre, la primera subida a Montmartre que atacó, que se llevó a van a ir a sus ruedas, etcétera, etcétera, Bambarle estuvo trabajando bastante bien. Así que, pues mira, Dylan Bambarle yo creo que sí que puede ser un buen nombre también para completar ese equipo. Al final, es que Bismarck tiene tantos buenos corredores, tantísimos buenos corredores que te puede armar equipo de cualquier forma. Equipazo, equipazo, pero de cualquier forma. ¿Se me haría raro que ninguno de esos dos hiciera ninguna gran vuelta? Sí, seguramente, lo de Crashby, ya digo, no sé situación ahora mismo, no tengo ni idea, situación ahora mismo, pero está claro que Bambarle sí que parece que está a un nivel completo, a un nivel completo, completa la recuperación, quiero decir, para participar en esa en esa en esa vuelta a España. Así que, pues mira, dos nombres más. El de Gessing parece seguro porque se baja de la bici, cuelga la bicicleta a final de la vuelta a España, a final de esta temporada, por lo tanto parece seguro, ciclista que vive en Andorra, ciclista que ha vivido en Cataluña, o sea que también está bastante ligado a nuestro país, y Sepkus, y demás. A ver si Machín le quita el castigo a Ayuso para la vuelta. Vamos a hablar ahora de ese tema, MMR, vamos a hablar de ese tema ahora, sí, porque no sé si hay castigo, no sé si hay demasiada importancia propia por parte de Ayuso, no sé, pero ahora hablamos, ahora hablamos de ese tema. Claramente me mojo, pues aguanta, 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 MMR, aguanta. Javi dice, a Van Barrel le viene muy bien la vuelta para coger más fondo para el Mundial. Yo imagino que irá, yo imagino que iba, la duda es Crashby, yo creo que más la duda es Crashby, sí, y más sabiendo lo que va a trabajar Bélgica. Bueno, Van Barrel es neerlandés, es neerlandés, no es belga, es neerlandés, trabajaría para Mati Van Der Poel, en este caso, no para Van Ayer, ni para Renko, si va al Mundial, que imagino que sí, ni para los belgas, trabajaría para los neerlandeses, salvo que haya otras cosas raras por ahí, Javi, salvo que haya otras cosas raras. Bueno, pues cerramos el tema, bueno, cerramos, podemos comentar más nombres de cara a la vuelta, podemos comentar más nombres de cara a la vuelta, está la duda de Roglic, está la duda de Roglic, Roglic ha confirmado la organización de Clásica de San Sebastián que se corre el sábado, que va a estar Primo Roglic, sin embargo, el equipo lo mantiene como duda para la Vuelta a España. Recuerdo que son solo siete días de diferencia la disputa de Clásica de San Sebastián, que es este sábado día 10, con el inicio de la Vuelta a España, que será en Portugal, el próximo sábado 17 de agosto. Por lo tanto, suena un poco raro que sea duda, o sea, que vaya a estar en Clásica de San Sebastián este sábado y no esté confirmado que vaya a estar en la Vuelta a España. Yo para mí creo que si el sábado está en Clásica de San Sebastián entiendo que el siguiente sábado, el día 17, estará en la salida de la Vuelta a España. Por lo tanto, de cara a Vuelta a España, pues Enric Mas, Nairo Quintana, Einer Rubio parece que también serían los tres Movistar, donde habría que incluir también a Pelayo, parece, lógicamente no para luchar por la general, pero sí para dar movimiento en la Vuelta a España. Por parte de Visma ha confirmado Sepp Kuss, además de Kiangui de Brox y de Bud Bannaer, tres nombres también importantes. Por parte de Bora faltaría por confirmar en este caso la presencia de Primo Roglic, el tres veces ganador de la Vuelta a España. Y luego habrá que rascar más nombres. Habrá que esperar para rascar algún nombre más interesante. No sé si por ahí se os viene a la cabeza algún nombre más interesante quitando las dudas de Carlos Rodríguez, Juan Ayuso y algunos. Nombres más interesantes para Vuelta a España aparte de estos que hemos nombrado y aparte de las dos dudas de los, yo diría, dos ciclistas españoles más importantes que serían Carlos y que sería Juan Ayuso. Miquel, pues sí. Pues sí. Landa en principio parece que sí que iba a estar en la Vuelta a España y además con libertad absoluta. A ver qué tal. A ver si se confirma también. Almeida es otro nombre que no está confirmado. Efectivamente. Jade parece que sí parece que sí que Adán Jace sí que iba a estar. Almeida faltaría por confirmar que ha habido mucha información por Portugal pidiendo que esté porque además sí, Wittebrock sí Wittebrock lo hemos dicho. Pidiendo en Portugal que esté la Ronda Española porque además celebra tres etapas completas más la salida de la cuarta en Portugal etcétera, etcétera. Carapaz debe de estar claro, Carapaz debe de estar con Education Easy Post. Al final yo creo que se va a quedar una Vuelta a España con nombres bastante interesantes. Yo creo que sí. Con nombres bastante bastante, bastante, bastante interesantes. Pero a la Vuelta a la Vuelta a la Vuelta a la Vuelta.